Como todos saben, América Latina y el Caribe tienen grandes desigualdades que se reflejan en cifras como un quinto de las personas viviendo en asentamientos informales o alrededor del 50% trabajando en la economía informal. Este seminario desea continuar impulsando la transferencia de experiencias y conocimiento entre ciudades y en este caso muy particular nos queremos enfocar en la gestión de la pandemia en asentamientos informales. Estos asentamientos informales tienen unas características especiales donde modelos epidemiológicos predicen mayor impacto en la salud, donde las condiciones del hábitat desafían el cumplimiento de medidas sanitarias como el distanciamiento social en condiciones de hacinamiento, la intensificación de la higiene frente a la ausencia de servicios básicos y además la precariedad y la informalidad económica dificultan un confinamiento extendido o el acceso a apoyos monetarios compensatorios. Además, en estos asentamientos informales se concentran también una parte importante de las poblaciones vulnerables de nuestros países. Hoy tenemos el gran privilegio de tener a seis grandes panelistas que reúnen una increíble experiencia, conocimiento y práctica de estos temas. Para empezar, tenemos entre nuestros expertos a dos grandes arquitectos. Tenemos a Alejandro Aravena, que es director ejecutivo de Elemental y que desde hace mucho tiempo viene desarrollando el método de vivienda progresiva por el cual los beneficiarios de viviendas sociales completan sus casas por sus propios medios y más en acuerdo con las necesidades y sus gustos. Y entre los muchos honoros que ha recibido Alejandro, me permito al mencionar que en 2016 fue premio Pritzker de arquitectura. Raúl Merotra es nuestro gran segundo arquitecto, que además es educador y es decano designado de la Facultad de Diseño de la Universidad de Harvard y director del Departamento de Urbanismo y Planificación. Entre sus investigaciones de urbanismo se centran los temas de la evolución sobre un marco teórico para el diseño en condiciones de crecimiento informal que él llama la ciudad cinética y que más recientemente se han enfocado en pequeñas ciudades y conglomeraciones urbanas emergentes en la India. Además tenemos cuatro profesionales de la gestión urbana y social. Tenemos por un lado a Fernanda Miño que desde diciembre del 2019 es secretaria de integración sociourbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Argentina y que además es residente del barrio de La Cava, un asentamiento informal histórico donde residen alrededor de 13.000 personas en la ciudad de Buenos Aires y además es la creadora de un espacio comunitario llamado Embarriate, donde se brinda apoyo escolar y talleres de artes y oficios. Jaime Puramarejo también nos está acompañando, él es alcalde de Barranquilla y además anteriormente se había desempeñado como gerente de Centro de Eventos del Caribe Puerta de Oro, como gerente de Desarrollo de la Ciudad de Barranquilla, como secretario de Movilidad de Barranquilla y como ministro de Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia. Nos acompaña también Jorge Muñoz, alcalde de Lima, que antes de ser alcalde de Lima fue alcalde reelecto de la Municipalidad Distrital de Miraflores, así como regidor y teniente alcalde y además como alcalde de Lima su plan de gobierno se ha enfocado mucho en cuatro ejes importantes que son la seguridad ciudadana, el transporte, la lucha contra la corrupción y la limpieza pública, críticos para estos momentos de pandemia y que tiene como deseo transformar la ciudad de Lima en una ciudad que todos merecemos vivir, con un importante foco en regeneración urbana y en la recuperación de barrios históricos para los limeños. Por último, nos acompaña Sebastián Bruno, que es secretario de Infraestructura y Vivienda de Río de Janeiro y que cuenta con una amplia experiencia profesional en distintas áreas municipales, como cargos de director de la GeoRío, de la RíoLuz, de las vías urbanas y proyectos y coordinador general de Vivienda, así como subsecretario de Vivienda y subsecretario de Infraestructura. Es muy interesante saber que entre sus labores Sebastián fue responsable del Programa de Urbanización Integrada de Favelas de Río y de la construcción de más de 20.000 unidades residenciales destinadas a la población en áreas de riesgo. Y con esta no tan breve introducción me gustaría pasarle la palabra a nuestros dos expertos, primero a Alejandro y luego a Rajul, para que nos compartan en cinco minutos aproximadamente su visión y sus recomendaciones en este tema de asentamientos informales. Adelante, Alejandro. El título del debate, Ciudad Informal y COVID-19, ¿qué hacer? Claramente tiene una condición de emergencia, pero a la emergencia más obvia, que es la emergencia sanitaria o ambiental, dado que todas las recomendaciones para disminuir la velocidad de propagación del virus prácticamente son imposibles de cumplir en un asentamiento informal. Yo sumaría una segunda emergencia, que es la social-político-económica. Ha habido un par de ya editoriales, recientemente en la prensa, desde el Guardian a Bloomberg, asociando a un posible estallido social las medidas de restricción y de cuarentena que se están aplicando para enfrentar esta crisis sanitaria. Y se ha dado de alguna manera también esta especie de dilema, como si, ¿qué hacemos? O respondemos a la salud o respondemos a la economía, como si fueran términos excluyentes. Claramente forman parte de la complejidad del problema y en la invitación que se nos hizo a la Oficina Elemental se nos pedía compartir algo de la experiencia que hemos tenido en Chile, por un lado respecto de desastres naturales y, en segundo lugar, respecto del estallido social que pasó en Chile, comenzó a pasar muy visiblemente a partir del 18 de octubre del 2019. Por lo tanto, estas dos componentes de la emergencia, la social y política y la humanitaria, por decirlo así, en vez de ser dos cursos que deberán ser tratados como separados, por antiintuitivo que sea, la propuesta es que aquí hay una oportunidad de tratarlos al mismo tiempo. Como nunca antes en la historia tenemos una ventana de oportunidad para medidas extraordinarias y, en vez de separar este doble desafío, probablemente haya que tratarlo de manera integrada. Lo primero, por lo tanto, es respecto a los desastres naturales y si uno partiera por casi lo que en los colegios se enseña, como los elementos básicos, ¿no?, de agua, aire, tierra y fuego respecto de la naturaleza, en Chile hemos tenido efectivamente que responder a desastres naturales asociados al agua, tsunamis o inundaciones, pero principalmente tsunamis, respecto de la Tierra, terremotos, en el 2010 tuvimos un terremoto 8,3 en la escala de Richter y ese fue el tsunami asociado y en eso algo de experiencia tuvimos y esa experiencia estuvo centrada en procesos de participación y en respuesta de escala temporal ajustada al nivel de emergencia y podríamos conversar eso un poco más tarde durante el debate y en el último tiempo en Chile además se ha dado muy fuertemente el tema del fuego, incendios forestales que amenazan no solamente asentamientos informales, las zonas en mayor riesgo en las ciudades están enquebradas o en zonas donde se acumula basura y el tema del incendio y Chile, siendo un país forestal, ha tenido el desafío del fuego. Por lo tanto, algo de experiencia tenemos en estos tres elementos. Pero hay un cuarto que en Chile es más bien desconocido para nosotros. Yo asociaría el COVID-19 a una crisis del aire. En otros lugares de Latinoamérica el aire tiene forma de ciclón o de huracanes. No tenemos eso en Chile pero pareciera ser que esta crisis que estamos viviendo de los elementos es la que está más asociada al aire. Tendemos a hablar del agua como si en la Tercera Guerra Mundial va a venir asociado efectivamente al agua parece ser un elemento muy significativo en los debates del último tiempo respecto de crisis de seguridad crisis sociales y políticas y ambientales todas juntas pero en el peor de los casos uno sin agua dura un par de días sin aire uno dura un par de minutos. Probablemente esta crisis asociada al aire tiene unas manifestaciones a escala muy distintas es por de pronto lo que le falta al cuerpo o sea, al ser un virus asociado al sistema respiratorio hay una especie de pánico asociado a una especie de invisibilidad de esta amenaza el aire no tendría borde no tiene orilla a diferencia de otras amenazas naturales que uno al menos sabría dónde ponerse a resguardo con respecto de esta simplemente hay una especie de amenaza ubicua desde todos lados puede venir la amenaza al aire entendido como contaminación no es casual creo que en Italia se hable del nivel de daño que produjo el virus asociado a dos factores por un lado la edad de la población pero en segundo la contaminación del aire como una preexistencia que hacía vulnerable al sistema respiratorio y la tercera imagen que aparece ahí es respecto a los asentamientos informales la inexistencia de aire entendido como espacio se nos pide distanciamiento y vivimos en los asentamientos informales en condiciones de asenamiento que hace prácticamente imposible poder hacer efectiva cualquier medida de distanciamiento físico por lo tanto esa introducción de aire que en la misma amenaza de alguna manera estaría la solución el distanciamiento en asentamientos informales que se nos pide en la imagen de la izquierda no es posible cuando la manera de vivir en densidades propias de asentamientos informales no hace posible guardar esta distancia esta cantidad de aire o de espacio entre personas para reducir la velocidad de contagio y en segundo lugar la recomendación respecto del aseo y de la higiene de mantener un aseo permanente donde ni siquiera podemos suponer que hay agua corriente o sea que algo que parecería tan simple de ejecutar como una medida en la ciudad formal en la ciudad informal es una segunda cosa que sería muy difícil de ejecutar a esta amenaza del aire como un problema que no tiene borde que es invisible por lo demás en Chile al menos nos hemos visto enfrentados en los últimos meses a esta segunda dimensión de la emergencia que es la emergencia social o política dadas las consecuencias sobre la economía que tiene la cuarentena lo que vimos en Chile que en principio era una sociedad en la cual hay baja informalidad donde en principio la gente había visto mejorar su economía sin embargo el nivel de descontento social fue de una transversalidad de una magnitud que pocos esperaban que ocurriera en Chile y uno diría que habría tres causas asociadas a este nivel de descontento social o a la amenaza en la que medios como El Guardian o Bloomberg anticipan que podría ser una de las consecuencias más complejas para Latinoamérica de la emergencia sanitaria asociado al legítimo descontento social que fue mayoritario en el caso de Chile se observó que había anarquismo y el anarquismo la contracara de la moneda es el populismo que es una segunda amenaza a esta desestabilización de la región y una tercera componente que fue la salida a las calles de la delincuencia o el mundo narco y en esta combinación de tres factores se armó una bomba de tiempo social como no teníamos probablemente anticipado por lo menos de magnitud que fuera a ocurrir en Chile entonces de esta doble condición ¿qué podría uno hacer? ¿o qué tiene como factores en común? yo diría que podemos conversar de estas otras dimensiones más prácticas sobre todo de desastres naturales que decía antes respecto de planes de participación ciudadana y respecto de respuestas escaladas en el tiempo pero hay una solo una con la que me gustaría cerrar esta introducción que es la ventana de oportunidad por mucho que sea un cliché la ventana de oportunidad que representa no separar estas dos amenazas sino que tratarlas de manera conjunta ventana de oportunidad que está asociada a una disposición de la sociedad civil a que se tomen medidas extraordinarias que en circunstancias normales difícilmente se pueden tomar lo que observamos en reconstrucción de terremoto y tsunami en Chile fue una disposición a un cambio en nuestras ciudades que en circunstancias normales nunca habríamos siquiera podido imaginar y respecto de la cuarentena hay una disposición de la ciudadanía a aceptar medidas que en circunstancias en este caso de cuarentena que en circunstancias normales quizá también habría sido difícil de ejecutar si juntamos los problemas esto probablemente podría ser por difícil y complejo que sea y por antiintuitivo que sea una de las grandes oportunidades para aprovechar en contextos como los nuestros en Latinoamérica para reflejar esa idea quizás esta imagen sea gráfica donde lo que en el caso de Chile al menos lo que hace un par de meses era una amenaza el encapuchado la mascarilla el rostro cubierto como la amenaza de esta revolución de las calles pasó en un par de meses a ser un signo de lo que había que hacer pasamos de la amenaza a la solución para un mismo elemento si uno pudiera encontrar en la ciudad esta misma clave de transformar el problema en la herramienta con la cual poder abordar este doble desafío creo que podría haber ahí alguna clave y en ese sentido si redujéramos el problema de los cuatro elementos a dos parece ser que en asentamientos informales tenemos esta doble necesidad el doble requerimiento de introducir agua sanitation servicios básicos agua potable alcantarillado y en segundo lugar de introducir distancia o de introducir porosidad conservando la densidad va a ser difícil que alteremos la densidad de los acertamientos informales pero una cierta porosidad que permita este nivel de distancia que se requiere para enfrentar las crisis podría ser esta doble operación urbana al menos conceptualmente descrita cómo poder llevarlo a la práctica bueno cuando nos tocó reconstruir terremoto y tsunami en el sur de Chile por razones de escasez de tiempo y por escasez de recursos se respondía frente a esa escasez con la incrementalidad si no se puede hacer todo ahora porque no hay tiempo ni recursos suficientes concentrémonos en aquello que es más difícil de hacer a escala individual y dejemos que en el tiempo incrementalmente ese sistema se complete en el tiempo el tema de esta vivienda porosa que se hace cargo de estructura y de sanidad de servicios básicos si uno tuviera que radicalizar la respuesta creo que allí podría haber alguna clave nosotros habíamos estado trabajando en los últimos meses asociado al ministerio de vivienda de Chile pero también al ministerio de interior en el entendido que esto quizás más que un problema del ministerio de vivienda y urbanismo parecía ser un problema de seguridad y sobre todo asociado a la emergencia en el desarrollo de unos núcleos de servicios básicos esto era un piloto que debiera haber empezado y la cuarentena lo ha detenido por un momento pero es un plan que se va a llevar adelante en el norte de Chile donde asentamientos informales que probablemente reconocemos todos en Latinoamérica partían por una operación de introducir ese nivel de saneamiento necesario en las bases partir por agua potable y alcantarillado y luego con las mismas densidades reemplazarlo por unidades de servicios básicos es decir que contienen agua potable alcantarillado energía para cocinar y la estructura tal que luego en el tiempo se puedan ir completando por las propias personas y las dos últimas imágenes mencionaba Tatiana al barrio de La Cava en Buenos Aires alguien que vivía en La Cava me perdí ahí quién era pero es un proyecto que junto con el BID efectivamente en la misma línea empezamos a trabajar y luego del análisis lo que se ve en las imágenes donde el sistema de agua potable en el alcantarillado está al abierto y dado la cota que tenía este lugar la imposibilidad de dentro de la misma estructura poder introducir este nivel de infraestructura pasamos esa infraestructura a una supraestructura tal que todo aquello que se construye con la oportunidad de sanitizar de sanitation sea a su vez el soporte para introducir esta porosidad inicial que es al mismo tiempo lo que permite responder más rápido y con recursos focalizados y que luego sea en el tiempo lo que se completa con cargo a las propias familias de alguna manera en la asentamiento informal la presencia de delincuencia y del mundo narco que es lo que hemos observado en en el estallido social que contaminó de alguna manera el legítimo descontento que sigue siendo la mayoría del país pero que le introdujo una variable compleja probablemente en circunstancias normales sería difícil entrarle esta es la verdad no de oportunidad a la que quería hacer mención de quizás en estas circunstancias no solamente podemos enfrentar dado que nos están las condiciones de hacernos cargo de una remediación sanitaria e introducir este servicio básico en este caso del agua y la cantidad de aire que el asentamiento informal espontáneamente no tiene sino que sea la oportunidad de poder entrar en un contexto que en circunstancias normales no habríamos podido entrar y desacoplar el legítimo descontento ciudadano de otras componentes de la bomba de tiempo social y política que tenemos que está asociada a la delincuencia y al mundo narco eso quería compartir muchas gracias muchas gracias Alejandro muy inspirador Raúl te podíamos pedir que nos acompañes con tu presentación ahora gracias Tatiana gracias a todos de los que en IDB por esta invitación Felipe Vera María y los otros Alejandro gracias por esa provocación como siempre una provocación donde nos han establecido desafíos pero también nos han mostrado cómo se puede engañar con el proceso de hacer y re-re-re-re-re que es increíble helpful es increíble que Alejandro y no han hablado o no por muchos meses pero lo que voy a presentar realmente creo que he set un muy 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 para lo que mi thoughts porque lo que voy a tratar de lo que lo que Alejandro dijo pero lo que I mean, there are many things one can deal with, but I would think I see two big opportunities and one opportunity is the digital connectivity, because that opens up a whole world, because that opens up education, what we are all benefiting from. So the digital connectivity is one aspect that I think will enable forms of livelihood, which will be mind blowing because it'll kind of almost formalize the informal. And the other one, among many others, would be the home itself, because, I mean, I think the pandemic has driven very clearly to us the question that the value of private ownership of homes or property has suddenly become more precious than ever. You know, the homeless are not surviving in India. I don't know if you followed it, but millions of migrant workers who had no homes in big cities, which they were building, had to walk to their homes in the villages 300 miles away. So the value of private ownership and of real estate at a very fundamental and basic level has been driven home in a mind boggling way. And so I think connecting livelihoods to the making of homes. And I mean, I think the propositions that Alejandro put forth are really brilliant. I mean, this is the opportunity where we can make the creation of homes, which are in any case often being subsidized, and the livelihoods by which people can support them and make the transition through this pandemic would be an incredible opportunity. And if that is coupled with digital connectivity, then I think we make a wonderful transition over this year or two, we don't know how long this is going to go on till we come back to the new normal. The third is when we talk about, let's say, the long term. And here I talk about housing, imaginations of the metropolitan areas, you know, the problems often of favelas and slums don't lie in the slums. Yes, of course, upgradation, and those are all intermediary strategies. But really, in the long term, if we have to completely blur the sharp binary between the formal and the informal, it means supplying service land, it means reorchestrating our cities to create adequate housing, and I use adequate more than affordable, because adequacy is a much more robust term. And so this becomes an opportunity for us not to neglect how we might imagine our metropolitan areas. We know the problem in the time bomb is the informal city, the slums, the favelas. But in focusing ourselves so sharply, we will lose a long term opportunity of reorchestrating our entire urban system. And so this becomes an opportunity where land, mobility, planning can actually come into play, because this is the first time that you're going to have people who will question density. Density gets created because of job opportunities, but now if you create other forms of job opportunities through digital connectivity and through the making of homes, then you have people on your side wanting to decentralize for the first time, which means you can reorchestrate actually the urban terrain. And I think this long term opportunity we must keep our eyes on simultaneously, because otherwise our responses will become myopic, because we will look only at the problem which we are being overly focused on. And so for me, I think all the components were in Alejandro's presentations. What I'm doing is taking that same material in a way, but trying to organize it along a temporal scale so that when we plan collectively as a community of planners, of activists, of politicians, we don't forget that this crisis will be a terrible opportunity to waste. And I think I just want to end with a note, which again, for me, drove home with Alejandro's beautiful visuals, is that normal, normal life suddenly seems like a gift. It seems like a miracle. It seems like the most precious thing because we've lost it and because we've taken it for granted for so long. And I think, really, if we revisit the notion of resilience, that means how do we make our urban systems more resilient? We use that term very often when we talk about climate change and, you know, but I think this is really where resilience takes on a completely new meaning. Because I think if we can imagine resilience in this holistic way, I think then we'll safeguard and really make the normal life normal again. And I think this is something very important for us to all aspire towards. Thank you very much. Thank you very much for your thoughts about, you know, the timescale and how we should approach, you know, this as an opportunity, as Alejandro was mentioning. And here, well, I think we have both alcalde Pumarejo and alcalde Muñoz to ask a few questions. I'm going to start with the alcalde Pumarejo because, well, because we have come to, you know, certain information about how the coronavirus is handling desde Barranquilla. And I would like to ask you, the coronavirus now is the most immediate risk, digamos, en términos de salud pública, pero ¿qué otros riesgos ve usted que se avecinan para las poblaciones vulnerables en los entornos urbanos? ¿Qué medidas está adoptando la ciudad? Y también que nos contase, ya que estamos aquí un poquito sobre el programa Soy Solidario, Soy Barranquilla, y también cómo este apoya a familias que no se encuentran inscritas en los sistemas de información. Bueno, es como ustedes lo dicen y lo hablaban al principio de la charla, una de las, yo creo que las, de nuestros desafíos más grandes es poder decirle a alguien que se confine, pero que al mismo tiempo no tiene, primero no existe en nuestras bases de datos, porque es un migrante, tanto, o un migrante por causa de desplazamiento económico, es decir, viene de otra zona del país y todavía no lo hemos podido identificar. O porque viene de migración venezolana, Barranquilla, para darles un contexto, es una ciudad que en su área metropolitana, incluyendo cinco ciudades, tenía una pobreza monetaria del 21%, Barranquilla como tal, mucho menor, y una pobreza absoluta de un poco menos de 2.5%. Eso venía bajando y si no hubiésemos tenido la migración venezolana de casi 150 mil venezolanos, casi 10% de nuestra población, estaríamos hablando de una pobreza en nuestra área metropolitana monetaria del 12% y casi que menos del .5% de pobreza absoluta. Por esa absoluta es ese asentamiento informal donde no hay servicios, donde no hay acceso, donde no hay cómo salir de ahí. Eso supone, como lo mostraban Alejandro, supone un desafío en estos tiempos de confinamiento. Yo creo que en este momento nosotros tenemos dos enemigos. El primero es el coronavirus, claro que sí, pero el segundo es cuidar a nuestra gente. Porque si nosotros no le damos la alimentación y el cuidado adecuado, una pandemia en uno de estos asentamientos logra ser mucho más letal y logra ser un foco de infección que nosotros no podemos sostener. Nosotros primero nos basamos en un censo que salió a finales del año que hablaba de la pobreza multidimensional en la ciudad y en el país. En partir de ese censo vimos que había unos cinturones de pobreza o de mayor vulnerabilidad a quedarse en la casa y no tener, por temas de informal y por temas de asentamientos de migrantes, iban a ser más expuestos o más vulnerables a la crisis de quedarse en su casa. Al mismo tiempo teníamos más bien que identificar cómo le llegábamos a esta gente. Piensen ustedes, casi 150 mil familias, muchas de las cuales viven 7 u 8 en un hogar, muchas de las cuales no tienen identificación. Y lo que logramos hacer fue crear una brigada, una brigada en la cual a través de las empresas de servicios públicos, que son quienes llegan más fácil, digamos, la factura nunca deja de llegar, ellos se la ingenian. Entonces, cogimos las rutas de las empresas de servicios públicos y empezamos a llegar a todos estos asentamientos con casi, vamos a terminar llegando con 360 mil auxilios alimentarios. Un paquete en el cual le podemos entregar un auxilio que le dura un par de días a una familia y en el cual tomamos la decisión de no llegar mediante giros o mediante programas, por decirlo formales, sino llegar simplemente con un auxilio alimentario que se entrega casa a casa, con unas rutas. Hoy estábamos entregando en el suroriente de la ciudad, entregamos casi 16 mil auxilios alimentarios, mañana entregaremos 15 mil. Y lo que buscamos es, digamos, mitigar un poco esa necesidad, por decirlo de alguna manera, pero entendiendo que es una parte de la solución y que la otra es rápidamente poder darle a esas personas, como lo estamos lanzando hoy, hoy lo lanzamos inclusive, con una línea de crédito flexible para independientes e informales a través de Bancóldex, un banco, digamos, del gobierno nacional y diversas líneas con entidades de microcréditos para que ellos puedan rápidamente acceder. Y lo dejo con este análisis. Entregando ayuda en uno de estos barrios informales, le entregábamos la ayuda a un vecino y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo estás? ¿Estás trabajando? Claramente no, no está saliendo. Él me dijo, no, yo soy un evanista, es decir, él trabaja la madera. Estoy trabajando más que nunca. Lo que pasa es que no me quiero quedar sin implementos y sin materiales porque estoy, nunca he trabajado tanto y cuando termine voy a estar preparado para salir a vender todo lo que vendí. Entonces, ¿cómo hacemos que él tenga su alimento pero que también tenga las herramientas para ojalá ponerse al día y salir a vender? Ese es como el gran reto que tenemos en nuestra ciudad. Alcalde Muñoz, le quería preguntar desde Lima de nuevo. Hay muchas acciones que se están llevando a cabo. Estamos muy interesados en escucharle y además, creo que además una de las áreas donde Lima se ha destacado mucho es en poder brindarle a las personas en situación de calle un albergue con servicios de alimentación, de salud y de seguridad. Y le quería preguntar qué se está haciendo desde la alcaldía para poder remediar esta situación y también que nos cuente un poco cómo el programa La Casa de Todos quizás pudiese transformarse en una estrategia de recuperación en el mediano y largo plazo y hacerlo de esta forma más sostenible. Sí, muchas gracias Tatiana por esta invitación a participar y a poder conversar con todos ustedes y además rodeado de profesionales que son personas muy valiosas en lo que es la planificación de las ciudades. Mira, antes de dar respuesta a tu pregunta, yo quisiera un poquito poner en contexto a las personas de qué cosa es Lima, dónde está Lima y cómo funciona Lima. Lima es una ciudad país, es una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes con muchísimas diferencias y con muchísimas necesidades como pasa en América Latina en general. También es una ciudad que tiene una cantidad de informales muy, muy alta. A la introducción de esta charla se hablaba de que en América Latina el 50% de la economía podía ser informal. Nosotros podemos decir que el 70% de la economía de la ciudad de Lima es una economía informal y eso es algo que hay que mirar y hay que tenerlo en cuenta. Venimos teniendo una serie de situaciones y de hechos desde que se detectó al primer paciente, que se le denominó el paciente cero, esto fue el 6 de marzo. En ese momento todavía todos vivíamos con mucha normalidad, casi nadie hablaba de las mascarillas, nadie hablaba del distanciamiento social y la gente veía como casi un tema anecdótico. Pero además quiero decir que Lima, que está al centro del país, es una ciudad que tiene muchas vulnerabilidades. Estamos dentro del cinturón de fuego del Pacífico, somos una ciudad que tiene muchas veces temblores y terremotos, al igual que Chile, como también lo ha mencionado Alejandro Aravena. Y estamos también siempre sujetos a situaciones de vulnerabilidad por el cambio climático, hemos sufrido incontables oportunidades, temas de desbordes, de lluvias incontenibles, etc. Pero también tenemos situaciones que son producto de un mal manejo de los ciudadanos con relación a calidades de aire, por ejemplo. Hoy en día con este parón en el que nos encontramos, nuestro aire ha mejorado notablemente y nuestro ambiente también hay una recuperación en ese sentido de importancia. Pero tenemos cosas de nuestra institucionalidad todavía por mejorar. Y vamos a pensar en el 6 de marzo que se declaró que existía el paciente cero. En ese momento, en todo el país, había más o menos 220 camas UCI con los respectivos respiradores. Eso era algo que jamás había llamado la atención a nadie y no se le ponía muchísima atención. De repente sí a los médicos, pero no a los ciudadanos comunes. Si tenemos nosotros que ver la data del día de hoy, tenemos, por ejemplo, en Lima, o en el Perú, mejor dicho, 12.000 casos de COVID ya registrados. Y hay 1.277 pacientes internados. No significa que todos estén con el cuidado de las unidades de cuidados intensivos. Pero sí es una señal de que si no se toman decisiones muy rápidas y si no se hubiesen tomado decisiones muy rápidas como se han tomado por parte del Ejecutivo, probablemente hoy en día tendríamos todas las unidades UCI copadas. Esto ha ido creciendo. En los próximos días vamos a tener la capacidad ya no de 220 camas, sino se dice por parte del Ministerio de Salud que estaríamos llegando a más o menos 1.000 camas a nivel nacional, lo cual es bueno. Esta situación, que es el contexto en el que nos hemos ido moviendo, nos lleva también a poder compartir con ustedes que en Perú hoy día estamos en el día 32 de un confinamiento. Con toques de queda a partir de las 6 de la tarde y la reapertura de la circulación a partir del día siguiente a las 4 de la tarde. En algunas regiones esto comienza más temprano, comienza a las 4 de la tarde porque ha habido un poquito de indisciplina de parte de los ciudadanos. Pero en Lima el toque de queda comienza a las 6 de la tarde y la circulación se reabre a las 4 de la mañana. Esa es nuestra situación. Y eso nos llevó, y ahí sí comienzo ya a dar respuesta a tu pregunta, eso nos llevó a visibilizar a muchos de los invisibles de la ciudad. Que nosotros sabíamos, pero los veíamos mucho más ahora con esta situación de encontrar que las calles están vacías o desiertas. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a los indigentes, a los sin techo, a las personas que carecen de un cobijo. Entonces, eso nos hizo pensar en algunas posibilidades. Y muy rápidamente, con el concurso de un gran equipo de profesionales que tenemos, tanto de la Municipalidad como de la Beneficencia Pública de Lima, y los Hospitales de la Solidaridad, que son instituciones vinculadas a la Municipalidad, logramos desarrollar una plaza de toros, una plaza de toros centenaria además, la plaza de toros de Hacho, donde hay una tradicional corrida de toros en el mes de octubre y algunos días más de noviembre, y a veces se prolonga hasta diciembre, ahí armamos un cobijo especial que hemos denominado la Casa de Todos. Con la capacidad de que 120 personas de la calle puedan ser recogidas, acogidas, vistas desde una perspectiva de salud, con los triajes respectivos, se les ha hecho descartes de que pudiesen tener COVID-19, finalmente en esa casa están teniendo las tres comidas diarias, el albergue necesario, pasatiempos, y con eso evitamos que estas personas pudiesen ser contagiados en las calles y además ser transmisores del virus en la calle. Nosotros tenemos en la actualidad hospicios para personas mayores. Una cosa es una persona mayor en un hospicio y otra cosa es un indigente de la calle con una serie de carencias y vivencias también muy complejas. Inclusive, cuando hicimos algunos triajes de salud, encontrábamos que parte de estas personas venían con adicciones también y eso comenzaba a manifestar los síndromes de abstinencia los primeros días cuando fueron recogidos. Escuchaba al alcalde que me precedió, que hacía una serie de cosas que también las venimos haciendo nosotros, pero esto nos va poniendo a pensar en qué otras cosas más podemos hacer. De hecho, el día de hoy hemos inaugurado una casa refugio para mujeres que han sido violentadas en estos días, porque como quiera que, cuando uno pasa una cuarentena y tenemos ya 32 días, comienzan a agudizarse los problemas de ansiedad, la salubridad mental y algunos problemas que también se dan en la convivencia cotidiana de los hogares y hay muchos más casos de violencia familiar y también intentos de feminicidio que nosotros hemos podido identificar. Pero también tenemos otros retos, como por ejemplo, poder llevar la comida que se expende en los mercados de una manera saludable por un lado, pero por otro lado con el distanciamiento social también. Normalmente las personas pueden salir aquí en Lima, se supone que es uno por familia para poder comprar, pero se les saca la vuelta a la norma y están saliendo varias personas por cada familia a comprar y los mercados están muy asignados. Otra de las cosas, como quiera que han pasado 32 días y hay gente que hace su economía en el día a día, por ser una ciudad, como he comentado, bastante informal, mucha de la gente está sintiendo hambre, hay necesidades. Entonces los precios de los mercados que nosotros estamos haciendo itinerantes son precios de mayorista para poder ayudar, pero siempre con el reto de poder tener esta distancia social y todas las otras cosas que implican una situación de esta naturaleza. Voy terminando para comentarles que también se están repartiendo algunas canastas con producto para que la gente pueda comer. Estamos dando también raciones alimenticias para personas indigentes que no están cobijadas en la casa de todos. Estamos manteniendo el transporte, aunque esto puede parecer medio paradójico, pero hay un transporte mínimo indifensable que se tiene que mantener y asegurar para los médicos, para las enfermeras, para los policías, para la gente de seguridad de las calles que son necesarios. Entonces todo eso nos ha hecho realizar una serie de tareas hoy en día. Pero ¿cuáles serán las tareas o cuáles serán las oportunidades? He escuchado que dos expositores han recalcado muchísimo el tema de la oportunidad de futuro. Y acá coincidimos con la visión de la Presidencia de la República, donde se ha dicho que lo más probable es que nosotros no tengamos un país, a raíz de esto, muy desarrollado en infraestructura en los próximos meses. Pero sí tenemos que desarrollar dos lineamientos que son fundamentales. Mayor salubridad y mejor educación. Buenas noches, ¿vos me oyes? Sebastián, sí que te oímos muy bien. Buenas noches. Muchas gracias por unirte a la conversación que estamos teniendo esta noche. Y realmente hemos estado hablando de la ciudad en general y nos gustaría mucho escuchar tu opinión desde Río de Janeiro y con la experiencia que has tenido trabajando en favelas, trabajando en la integración de varios de los grupos vulnerables al resto de la ciudad. Y que nos contases un poco, digamos, cómo se está manejando desde Río el aislamiento, el aislamiento sobre todo en comunas tan consolidadas y tan densas como las favelas, por un lado. Y por otro lado, ¿cuáles son las acciones comunitarias que se están llevando a cabo y que están permitiendo una mejora de la situación? Y me siento muy honrado de poder participar de este fórum y buenas noches a todos. Primero, colocar que el Río de Janeiro es una ciudad en que su topografía es una topografía muy difícil y que los asentamientos populares, las aglomeracias populares son muy volumosas aquí en la ciudad de Río de Janeiro. Nosotros tenemos aquí en torno de 1,3 milhóis de personas morando en comunidades, en favelas, en asentamientos populares, en una población de 6,5 millones de cariocas. Muy bien. La Prefeitura de Río de Janeiro, entonces, muy preocupada con la vulnerabilidad de estas familias, oferta hoy, viene ofertando en hoteles, principalmente en hoteles en la zona sur, mil quartos de hoteles para llevar las personas con mayor vulnerabilidad en estas áreas para confinamiento en estas suítes de hotel, para que a gente possa protegê-las y cuidar mejor de estas personas que tienen acima de 65 años con alguna vulnerabilidad, con alguna comorbidad, sea cáncer, diabetes, sea una otra comorbidad cualquier que venha colocá-la como una persona en risco. Desde el día 7 de marzo, la Prefeitura de Río viene tomando algunas providencias, providencias importantes para o enfrentamiento do coronavírus. Foi criado imediatamente o gabinete de crise e nesse gabinete de crise o coordenador é o prefeito da cidade e engenheiro Marcelo Crivella e nesse gabinete todo secretariado participa. Hoje o gabinete ele é um gabinete não mais presencial, é um gabinete online, mas que nós nos reunimos dia sim dia não para aferição, avaliação das medidas tomadas, não só na área informal, como isolamento social, pedindo que as pessoas fiquem em casa, mas também muito preocupados com a questão econômica, com a questão da paralisação da indústria, do comércio e dos serviços, buscando o meio termo para que a gente possa não só fazer o isolamento, mas também ter a medida certa para que possamos ter uma economia mesmo atingida que não se paralise para que a gente não tenha reflexos de curto médio e longo prazo na questão econômica. Mas o foco principal são essas famílias, essas pessoas com mais vulnerabilidade, principalmente as que moram em assentamentos populares. Além dessa medida, nós imediatamente pensamos em ofertar mais para os cariocas mais leitos, mais leitos de clínica médica e leitos de UTI. Então, nós estamos há 19 dias fazendo um hospital de campanha, hospital esse, que é na zona oeste da cidade, na Barra da Tijuca, onde existe o Rio Centro, que é uma estrutura muito boa, que é para promover eventos, como os eventos estão cancelados na cidade, nós então cancelamos provisoriamente a concessão, há uma concessionária, essa concessão está paralisada e nós estamos montando há 19 dias um hospital que é, na realidade, vai ser assim que ficar pronto o prazo para a construção é de 25 dias, mas nós estamos concluindo em 22 dias, estamos no 19 dia e deveremos daqui a três dias estar inaugurando essa unidade, que será a maior unidade do estado do Rio de Janeiro, o maior hospital da rede do estado, não só do município, mas do estado do Rio de Janeiro, com 500 leitos, sendo que 400 leitos são de clínica médica, 100 leitos de UTI, com um centro cirúrgico, com três salas cirúrgicas e um centro de margens, com isso a gente está ofertando aqui na cidade do Rio de Janeiro, mil leitos, quase mil leitos, o hospital Ronaldo Gazola, na região da zona norte, em Acaria, está preparado, foi todo reformado também há 15 dias, para receber esses pacientes do coronavírus, e na medida que esse hospital ele chegue a 70% da sua capacidade, o hospital aqui de campanha, que nós estamos concluindo, passará a receber também os pacientes de corona. Essas são as medidas, as medidas mais importantes que a Prefeitura do Rio vem à frente, tomando para o enfrentamento do coronavírus. Agora, nas comunidades, nas favelas, nos assentamentos populares, a Prefeitura do Rio busca, junto do governo federal e junto ao BID, a construção de unidades habitacionais para que a gente possa fazer desassentamento e a eliminação de áreas de risco nessas comunidades, para que a gente possa ofertar mais conforto e mais segurança para esse morador. Vamos desadensar e tirar, eliminar áreas de risco. Esse é o objetivo principal dessa administração cuidando das pessoas é buscar ofertar casas populares, casas com mais conforto e dando mais dignidade a essas famílias que tanto precisam, dando qualidade de vida, saneamento básico, mas o reassentamento dessas famílias para as suas próprias regiões em unidades com mais dignidade, com mais conforto, é o que a gente pretende no momento. Muito obrigada, Sebastião. De novo, buenas noites a todos e a todas que estão conectados e os que podem escuchar. É um prazer enorme poder compartilhar o que estamos vivendo, não a questão do que estamos vivendo como espaço dentro do barrio ou como vecina dentro do barrio, mas o que estamos levando adelante junto com a colaboração do Banco Interamericano de Desarrollo. Para nós é muito a ver, como eu poderia dizer, eu trabalho desde muito tempo na Cava, vivo, tenho 45 anos e vivo na Cava, e para nós é super importante poder chegar a uma instância e a possibilidade de estar dentro do Estado Nacional por a trayectoria que nos vem levando cada vez a poner o debate de uma vivenda digna em princípio e depois de um hábitat adequado. Hoje eu escutei com muita atenção o que diziam os primeiros oradores e sinceramente sinto uma enorme admiração por o que estão dizendo que sabem interpretar obviamente desde que se nota desde o trabalho territorial em muitos dos sectores populares e também eu veo isto como uma portucrisis muitas vezes dizem os vecinos e as vecinas esta oportunidade de poder hoje entre tanta desazão e como se vem vivendo este virus a lo largo e a lo ancho de todo todo o mundo o que passa directamente nos barrios populares que hoje o evaluava e seguia pensando no mesmo e vivimos uma continuada pandemia que tem que ver com um monte de carencias e de falências que vêm passando há muito tempo por isso se reproduzem os espaços com o hacinamento com a falta de recursos básicos para poder viver e acho que este é o que nos levou não somente a ter um lugar de vulneração de direitos e ser conscientes de isso porque com isso temos que viver as pessoas que vivemos nos barrios em primeiro lugar o desnaturalizar a condição da qual vivimos e dizer que isto não tem solução quando podemos chegar a esse nível de reflexão a vezes nos agarra a mitad da vida e entre a família entre o que um foi pensando que era a vida normal que podia levar uma família dentro de um barrio que nos acontece isto que vamos desnaturalizando e vemos que as coisas não estão bem e começamos a desnaturalizar essa condição de pobreza então é aí quando um começa a acionar em meu caso particular eu sou professora de catequésis do catequésis na escola de meu barrio e desde aí sinto a necessidade enorme de não somente de uma questão de fé e espiritualidade de levar a discussão onde corresponde a todos os lugares acho que foi o que me ha guiado durante toda minha vida poder levar a todos os organismos e lugares de decisão este debate de os barrios populares e isso é o que depois te vai mostrando que não basta somente com um espaço de trabalho de luta de começar a articular com diferentes instituições e espacios senão que também levar esta problemática e ver a responsabilidade que também tem o Estado e eu quando um vai compartilhando essa responsabilidade é quando um começa a encontrar as diferentes soluções e te vai encontrando em todos os lugares onde um leva esta discussão as distintas formas de interpretar e de levar adelante alguns por desconocimento alguns por não viver a realidade de primeira mão porque um sai de sua casa e tem o pasillo e tem as 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 porque empezás a ver los monstruos enormes que son las organizaciones, porque por lo general vienen del lado de afuera del barrio, y vienen con una forma de trabajar dentro de los barrios, que no precisamente es la que los mismos vecinos y vecinas proponen para mejorar. Las que pueden llegar a tener cierto éxito y pueden llegar a tener una posibilidad de transformación dentro de los barrios cuando se involucran desde la vida propia. El estar a veces muy temprano, hasta muy tarde, y escuchar. Yo creo que la primera parte que nos toca a todos, y yo lo comparto quizás desde adentro, es empezar a escucharnos. Escuchar primero a esta posibilidad de que nos cuenten cuáles son lo que verdaderamente nos duele, nos dificulta y nos deja ser felices. Y ahí empezar a encontrar una solución en paralelo. No hay mucha posibilidad que los mismos vecinos y las vecinas hablen desde primera persona. Siempre nos sentimos interpretados. Y muchas veces lo dicen con un... Acá muchas veces vemos que se trata hasta el virus con un cierto romanticismo. De quedarte en tu casa, de cuidarte, de esto que decían recién, de que tienes el agua, que puedes lavarte las manos, mirar una película. Y por lo general esto no se vive. Yo creo que la pandemia se vive, depende del lugar donde te tocó vivir, crecer y desarrollar tu vida. Para nosotros hoy, ahora, yo estoy en el salón de arriba del espacio social que tenemos acá en el patio de mi casa, abajo están preparando la comida para repartir. En pasillos que tienen 80 centímetros de ancho, es muy difícil que a veces se pueda, en una fila para recibir una vianda, poder respetar el aislamiento, no solamente respetar las distancias, sino mantener un aislamiento porque las casas son precarias. Entonces uno desde las organizaciones sociales tiene que salir a atender esa dificultad, esperando, obviamente, la urgencia del Estado, que muchas veces no llega. O llega muy despacio y uno hace lo imposible para que eso también, para que esto cambie. Lo que decía al principio, lo cual me pareció muy atractivo de poder participar y poder compartirles, es que las soluciones tradicionales no funcionan. No funcionaron casi nunca. Esto de venir y pensar primero en sacar, siempre desde, yo creo que desde que tengo uso de conciencia, las veces que han cambiado el gobierno en los lugares, como los barrios populares, como la CABA en particular, porque yo vivo en uno, es venir a sacar medidas, es venir a imponer una forma de trabajo que poco tiene que ver con lo que, vuelvo a repetir, lo que es las necesidades verdaderas de los vecinos y las vecinas. Y nos pasamos quizás esos cuatro años que duran los gobiernos sacando medidas y haciendo como de algunas mesas que sean pseudo participativas, porque terminan diciendo, bueno, yo sé todo lo que necesitan, pero nosotros podemos hacer hasta acá. Y ahí es cuando viene el encontronazo entre lo ideal y lo posible. Y siempre queda en eso, ¿no? Hoy lo escuchaba a uno de los oradores y que tenía esta posibilidad y que pudieron entrar al barro y pudieron dar una posibilidad de trabajo en conjunto con el tema de un desagüe y que se necesita porque se inunda. Yo veo esas cosas a veces que han pasado cuando no sientan a todos los vecinos a explicarles cómo se empezaría a trabajar y qué es con ellos. Creo que eso es muchas veces lo revolucionario de las, no solamente de los estados, sino de las organizaciones sociales. Cuando se sientan con los vecinos y empiezan a idear juntos lo que transformaría el barrio. Pero con explicaciones también hasta más cercanas, porque a veces también los que tienen mucho estudio en esto usan palabras que no son entendibles. Entonces quedan como que, yo siento que lo hice bárbaro, que lo expliqué re bien, pero la idea no llega a ser del todo clara. Entonces ahí es cuando se producen los quiebres y se quedan en los buenos deseos y no puede llegar a ser realmente la transformación dentro del barrio. Nosotros ahora, yendo más a lo actual, estamos trabajando en una propuesta que nos hicieron desde el BID, porque escucharon nuestra preocupación desde los sectores populares y los espacios que compartimos con las organizaciones sociales también lo que nos pasaba. Y que decíamos que mientras la ayuda del Estado que va a estar, llega, porque tienen por ahí las mismas recetas de siempre, cuando quizás la situación cambió y la burocracia termina no siendo por ahí efectiva a la hora de llegar con más urgencia a las necesidades propias de este momento. Decíamos que tenemos que trabajar dentro de los barrios, con la gente del barrio. Que nosotros seamos los mismos, que vayamos a cuidar a nuestros vecinos y empecemos a dar la información de cómo cuidarnos en lo posible. Porque esto también, yo me pude lavar las manos, lo decía uno de los habladores anteriores, significa que yo pueda tener agua para lavarme las manos. Que yo pueda desinfectar mi casa, significa que yo tenga para comprar este litro de cloro y hacer la desinfección. Que yo pueda cumplir el aislamiento, significa que yo pueda tener una casa donde yo hacer ese aislamiento y no tener una casa reducida, donde cuando se implantó la cuarentena acá en Argentina, al otro día hizo 32 grados. Es imposible mantener una familia con más de 7 personas dentro de un lugar reducido. Entonces, todo lo que planteaban, la mayoría de las cosas que se planteaban como cuidados, no se podían cumplir. Entonces, todavía estamos en medio de esa posibilidad de llegar. Entonces, lo que nosotros planteábamos es que tendría que haber, y ser originales, en plantear distintas respuestas ante esta posibilidad. Y lo primero que se nos ocurre es, obviamente, plantear el trabajo dentro del barrio, con los mismos vecinos, con las mismas vecinas. Que haya un presupuesto, que haya recursos económicos para que eso suceda, que se puedan pagar pequeñas obras, que puedan haber puntos de información y de reparto de material para la higiene, de desinfección, que se pueda tener un monitoreo de todas las familias, de donde están los hombres y mujeres de más de 60 años, donde poder preguntarles cómo van, siempre teniendo en cuenta los cuidados necesarios, como el barbijo, los guantes, las máscaras, todo lo que pueda utilizarse. Pero siempre tiene que ser llevado por los vecinos, porque somos los que conocemos quienes viven. Es muy difícil que una actividad de estas se lleve a cabo por gente que vive en el territorio, porque tiene que entrar, tiene que saber quién es quién, tiene que hacer todo como un trabajo de consultoría, que nosotros tenemos adelantado, primero por las organizaciones de dentro de los barrios, y después porque sabemos la necesidad porque vivimos en los barrios. Entonces, quizás, ese es lo que yo podría dejar hoy como cosa pendiente y para pensar que la pandemia dentro de los sectores vulnerables es trabajando dentro del barrio, con la gente de los barrios y dando la oportunidad de que los que están sufriendo la pandemia del abandono, la pandemia de muchas enfermedades que son acalladas, porque hoy están mucho más en los medios de comunicación y coronavirus, como es el dengue en el caso de la Argentina, el no tener los recursos básicos para porvivir, como el agua potable, que creo que es lo que necesitamos cualquiera para poder vivir, y muchos de los barrios populares no lo tienen, no lo tienen escasos, y de ahí todo. Al no poder llegar y asegurarnos el tema del invento, todo lo demás a nosotros confusión es imposible. Y creo que esta posibilidad que nos da hoy, el tener un financiamiento externo, y que nos pongamos a pensar desde adentro de los barrios nuestras propias soluciones y nuestras propias formas de cuidarnos, creo que es algo revolucionario, que lo tendríamos que dejar para todo lo que se viene después. Porque esto, como decía, recién no termina, dentro de 15 días y de dos meses, esto se va a repetir, porque vienen diciendo todas las estadísticas, que muchos de estos virus se van a volver a implantar y volver a tener estos momentos de cuarentena, y tendremos que estar preparados. Y creo que este es un buen inicio. Yo celebro el poder tener la oportunidad de poder haberse vida siempre virtual, pero poder escucharnos y poder entre todos, obviamente desde este financiamiento externo, y desde nosotros, desde ya, poder haber sacado este proyecto que está a punto de implementarse en los barrios, y que sinceramente tiene que ser un camino a seguir, por muchos otros que todavía ni siquiera se ha empezado a pensar en los barrios populares con el tema de este virus. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias por esta perspectiva. Alejandro, la primera pregunta que tenemos es cómo responder concretamente a través del diseño al problema del estallido social potencial. Sí, yo yendo directamente al grano, diría lo que se concluyó en UN Habitat 3, en Quito, específicamente en la manera en que Joan Kloss, su director ejecutivo, lo planteó, exalcalde de Barcelona, y que sintetizado, diría, él decía, invertir el paradigma en que tendemos a entender la relación entre desarrollo y buena ciudad. Hasta ahora tendemos a creer que primero creamos desarrollo, primero nos hacemos ricos, y una vez que seamos ricos como países, entonces vamos a tener buenas ciudades. Su idea era exactamente la opuesta. Si construimos buenas ciudades, a través de la propia construcción de una buena ciudad podemos generar desarrollo. La clave de esto respecto de estallido es que si nosotros necesitamos crear una ciudad distinta a aquellas que hemos hecho hasta ahora, que en verdad no la ha hecho nadie, se ha hecho informalmente, y en ese escenario el recurso más escaso no es el dinero, es la coordinación, si alguien coordina, entonces la propia construcción de esa ciudad con el estándar que necesitamos para que esto sea más sustentable desde un punto de vista social, político y sanitario, puede ser el sostén económico que hasta ahora se ve como una fuerza que es una o la otra. En la medida que nosotros, con el diseño adecuado, y el diseño adecuado me parece que es un sistema abierto y no cerrado, creo que lo decía de alguna manera Fernanda recién, cuando uno escucha a la gente y puede canalizar las propias recursos e ideas de las personas, me parece que hay ahí una clave, el tema de participación en el sentido fundamental, pero esta participación me parece que es muy importante que entienda dos cosas, que no es ni paternalista, no es desde arriba hacia abajo de una autoridad o de un experto que dice yo sé, ustedes acatan, pero tampoco es culposo, la gente sabe, entonces hay que hacer lo que la gente dice. Yo creo que la clave está, no es ni de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba, es un tratamiento horizontal donde cada uno concurre con un conocimiento para una pregunta específica. Los profesionales y las autoridades sabrán algunas cosas, la gente sabe otra. Y en la medida que se genera un marco de un sistema abierto que canaliza esas fuerzas en juego, entonces la sabiduría, los recursos y las preferencias de las personas pueden caer coordinadamente porque de lo contrario, la evidencia muestra que las acciones individuales, por muy bien intencionadas que estén, no son capaces de garantizar el bien común. Y para Rajul, la pregunta es el hecho de que es muy interesante la conexión que has hecho entre lo que es la vivienda como un bien que permite ese nivel de seguridad dentro de lo que es el mundo de la salud, pero digamos, ¿cómo usamos este tema como una oportunidad para potenciar el sector de vivienda y crear una especie de awareness que nos permita empujar ese dilema para que todo el mundo tenga una vivienda digna? No, thank you for the question. And I, you know, I will answer it in two ways. One is that I think if we use this as an opportunity as I had outlined and I think it's implied also in Alejandro's presentation, that we use this opportunity or this crisis to reorchestrate also the larger urban system, then housing becomes a very critical instrument in creating those incentives. And this is a good time to use it instrumentally like that. So I think the linkage between housing and urbanization and the process, the design, the orchestration actually becomes very instrumental in this kind of crisis condition. And so we've got to use housing I think skillfully, strategically and create it as a critical incentive in reorchestrating the landscape. The second sort of aspect here is it's also an opportunity to reimagine housing typologies. We are very mono, very, very narrow in our imagination of what that typology would be. And I think the live-work typology, which is happening by default in poorer parts of the city because people have no choice but to work from their homes, I think this becomes an opportunity to create that resilience that I was talking about. Because even if for the poorest in our society we can think intelligently about how we can create a work-live typology, it will, I think, hold us well for such future conditions. Thank you. Thank you very much, Rahul. Muy bien. Ahora tengo una pregunta para nuestros alcaldes de Lima y de Barranquilla. Tengo de hecho dos o tres preguntas y les dejo un poco el, digamos, que lijan si quieren responder a las tres o si quieren, o las dos o si quieren limitar a elegir una. me gustaría preguntarles una de las preguntas que nos hace la audiencia es cómo pasamos de la emergencia a la recuperación y cómo transformamos la pandemia en oportunidad por un lado y luego por otro lado nos preguntan si la pandemia digamos durante el periodo de pandemia los planes se están cambiando permanentemente, los estamos ajustando en vistas un poco al día a día a la necesidad y también cómo vamos aprendiendo y ahí tenemos una pregunta si esto podría ser contraproducente o si podría afectar negativamente otros factores como la erradicación de la pobreza. Entonces, le quería preguntar primero al alcalde Muñoz que nos comparta sus, digamos, sus ideas y sus pensamientos y luego vamos a pasar al alcalde Pumarejo. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que tenemos que pasar de la emergencia a la recuperación sin duda eso es algo que nos lleva a mirar el futuro. No nos podemos quedar eternamente en la emergencia pero ahora sí tenemos que estar atendiendo la emergencia porque esta es una agenda que no estaba en, digamos, en nuestros libros pero es necesaria. eso sin dejar de mirar ese otro ámbito que es la planificación y el desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, nosotros en el Perú estamos por celebrar el Bicentenario Patrio y teníamos una serie de proyectos para esa celebración que venían con proyectos de desarrollo social, proyectos de infraestructura, de desarrollo de la ciudad. Definitivamente esto se atrasa un poco pero de todas maneras tenemos que seguir viendo este crecimiento, esta recuperación, este desarrollo de la ciudad. Y como dije cuando me tocó intervenir yo sí creo que esta pandemia como toda crisis genera una oportunidad y estas oportunidades hay que saberlas leer. Dije en su momento también y eso está vinculado con lo anterior que no vamos a generar una mejor infraestructura como ciudad o como país porque hay una verdadera crisis económica también que se está sintiendo y se siente ya en las distintas instituciones de la sociedad. Pero sí tenemos una oportunidad para una mejora de futuro como nación, como instituciones y con cosas concretas como decía en temas de salud y en temas de educación. Ahora la tercera pregunta tenía que ver con esta situación si habían cambios de planes día a día efectivamente esto nos genera todos los días prácticamente estar en un laboratorio donde hay pruebas y errores pruebas y errores y estarnos ajustando continuamente para poder enfrentar de la mejor manera las cosas. Hace unos días conversaba con un periodista y yo le decía que esta es una situación que nos ha agarrado a contrapié no la teníamos pensada no la teníamos visualizada también hace unos días escribí un artículo que rememoraba cuando yo fui electo alcalde el 7 de octubre del año 2018 donde había dicho que mi mandato iba a estar digamos marcado por dos hitos muy importantes los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y el Bicentenario del próximo año 2021 pero nadie pensó que íbamos a tener una situación de esta naturaleza ni siquiera el más digamos sensible o quizá la persona que tuviese algún dote de evidencia y esta es una situación que se presenta y tenemos que saberla administrar y en definitiva nos hace pues tomar decisiones todos los días muy intensamente y estar dispuestos un gobernante siempre tiene que estar dispuesto a que si las cosas no funcionan tener la valentía suficiente para dar un golpe de timón enderezar y buscar siempre algo pero siempre también en beneficio de los ciudadanos ese tiene que ser el centro de cualquier accionar y eso es lo que nos tiene que motivar a nosotros para poder intervenir muchas gracias alcalde Muñoz alcalde Pumarejo si nos pudiese compartir sus ideas bueno sí la verdad es que yo creo que muy muy en línea con lo que dice el alcalde Muñoz yo creo que hay un dicho de nunca dejes perder una crisis porque siempre es una oportunidad never let a good crisis go to waste y ahí lo vemos en dos cosas creo yo primero es la mejor manera de modificar nuestros comportamientos y darnos cuenta de las cosas que veníamos haciendo bien y las cosas que podemos hacer mucho mejor y yo creo que esta crisis nos ha dado por ejemplo en nuestra ciudad nos ha dado la oportunidad de darnos cuenta de un par de cosas primero hay decisiones difíciles que teníamos que tomar por ejemplo decisiones en cuanto a decisiones de autoridad frente al centro de la ciudad y cómo íbamos a manejar el transporte público el transporte intermunicipal y hemos tomado decisiones que quizás llevamos 10 años debatiendo y en un minuto por causa de la crisis hemos tomado la decisión y ahora nos toca tomar la decisión es cómo luego vamos a trabajar con los actores para que esa decisión tenga digamos un impacto menor en al que se afecta por esa decisión pero la decisión ya está tomada en beneficio de la mayoría de la ciudadanía y ahora lo que tenemos que hacer es no ceder el terreno ganado es decir las decisiones difíciles de autoridad no reversarlas cuando se acabe la pandemia sino más bien decir cómo ahora yo mitigo el impacto de a quien perjudiqué por esa decisión entonces esa es una de las cosas segundo va a modificar nuestros comportamientos el simple hecho de haberle enseñado a Latinoamérica cuando esto se acabe de lavarnos las manos de evitar tanto el digamos el tocarnos unos a los otros y tocarnos nosotros mismos yo creo que será una gran ganancia y va a reducir nuestras infecciones respiratorias agudas increíblemente lo cual va a digamos a a terminar en una disminución en nuestros en nuestras enfermedades similares al COVID pero que ya tenemos y que circulan libremente en nuestros en nuestros países también creo que es otra cosa muy importante que es para mí la más importante nos ha dado cuenta nos ha dado o nos ha permitido darnos cuenta que el teletrabajo es una opción real que a veces trabajamos más en casa que en que en la oficina y que por ende la presión en nuestros sistemas fijos es decir en nuestras calles en nuestros sistemas de transporte en eso que supone un costo increíble en ampliar y mejorar puede puede reducirse y podemos planificar una ciudad mucho más interesante en donde podemos desarrollar o invertir más en el desarrollo económico en la inversión social en nuestro medio ambiente y utilizando metodologías flexibles de trabajo y de transporte podemos quitarle presión a aquello que ya suponíamos colapsado hoy tenemos el 30% de nuestra gente moviéndose en nuestras calles y funcionan de maravilla que tal que lleguemos estamos ya haciendo modelajes al 50 al 60% y terminarían funcionando muy bien todavía cómo hacemos que la gente se comunique mejor y eso es un experimento que veníamos haciendo con Björk Ingels Group de hacer todo el plan de digamos de ordenamiento territorial de nuestra ciudad y ahora le metimos este componente como un disruptor y yo creo que va a tener unas unas cosas muy interesantes y por último yo creo que la recuperación es ese mensaje de aliento a la gente es decir esto pasa pero tenemos que asegurarnos que pase y que traiga cosas de mayor provecho y de que seamos el ejemplo de que Latinoamérica Colombia Barranquilla rebotaron y rebotaron de qué manera y aprovecharon esta crisis tenemos temas de near shoring ya apostarle todo a Asia y a China se ve riesgoso cómo aprovechamos que algo de eso se venga acá cómo hacemos que nuestros servicios sean más visibles cómo le damos las herramientas a los microempresarios y a los empresarios para que rápidamente la tengan esas son como algunas de las cosas que estamos trabajando y bueno dentro de esa recuperación una de las tareas que tendremos pendientes es la asamblea del BID de este año que esperamos sea en Barranquilla como lo hemos planificado como lo hemos planeado así como muchas otras cosas como la final de la Copa América y otras cosas que tuvimos que posponer pero que harán parte de esa recuperación al sector que más se va a golpear que es el sector del turismo de la aviación y obviamente de la hospitalidad Muchas gracias Jaime teníamos algunas preguntas que habían surgido en relación al tema del turismo que aunque no estaban relacionadas directamente con el tema de los asentamientos informales creo que son importantes y que afectan digamos el sector económico de muchas de nuestras ciudades tengo una última pregunta que quería que viene de nuestra audiencia una para el señor Bruno y una para Fernanda Miño entonces le quería preguntar a Sebastián o Bruno nuestra pregunta viene de Lisboa al parecer y nos piden que por favor nos explique como digamos el trabajo en Río de Janeiro se está reorientando de lo que es una estrategia de ciudad económica a lo que sería una estrategia de ciudad humanista y social y para Fernanda le quería pedir si me pudiese contar tres cosas que recomendaría se implementasen en la cava y que vayan a hacer digamos vayan a dejar la cava mejor fortalecida después de esta crisis entonces le paso la palabra al señor Bruno no Río de Janeiro nosotros estamos desarrollando algunas actividades algunas importantes ações de mitigación de estos efectos del coronavirus una de ellas es en la primera palabra no coloque pero es importante a gente hablar la prefeitura del río adquirió casi que 100 mil cestas básicas para distribución das familias impactadas por esta pandemia familias esas que perderam seus empregos o que tem dificuldade no comércio o nos serviços é uma outra ação mitigadora que a prefeitura também adotou foi o acolhimento das famílias moradoras de rua e os viciados em crack aqui no Rio de Janeiro nós temos o São Bódromo onde é o mundo todo se se apresenta o carnaval do Rio de Janeiro onde lá a gente adaptou dois abrigos para moradores de rua então lá há o acolhimento de pessoas viciadas em crack e moradores de rua essas pessoas são higienizadas diariamente fazem suas alimentações e ficam nesses abrigos com acompanhamento da prefeitura muito bem é essas cestas básicas elas também são divididas para algumas categorias que sofreram muito impacto taxistas camelôs ambulantes e outras atividades que receberam de imediato esses impactos que não tem são atividades que você não consegue ter uma reserva e que de imediato imediatamente sente esses impactos quando essas epidemias aparecem a cidade do Rio de Janeiro busca nesse momento para flexibilização ou não das suas ações mitigadoras a análise dessa curva de contaminação na medida em que a curva não pare de crescer essas ações essas medidas elas não podem ser flexibilizadas mas na medida em que a gente tem desindicadores de decréscimo dessa curva as ações elas vão sendo flexibilizadas para que a gente possa ter a atividade econômica voltando a a sua não digo normalidade mas podendo começar a respirar para que esses impactos sejam minimizados o maior problema nosso hoje são as comunidades carentes são as famílias que lá residem e que dependem da das das atividades informais são ambulantes são vendedores de produtos no trem ou em sinais de trânsito que precisam de uma atenção maior para acolhimento com as cestas básicas e outras ações que vão impactar buscar a eliminação desses impactos esperamos que essas medidas possam trazer para o Carioca um conforto a mais nesse momento tão difícil muitas graças Sebastião Fernanda espero que nos ouigas ainda e como te decía se tivises que elegir três acções que definan como vai sair a cava mais robustez desta pandemia e desta crise cuáles seriam não é somente para sair da pandemia mas diretamente de todas as crises que acontecem em todos os barrios populares que tem que ver com o trabalho e a planificação das pequenas e medianas obras para o urgente mas de a planificação a largo plazo e que isto não teríamos que deixar de ver porque a medida que as organizações ou entidades que estén nos barrios puedan acompanhar os mesmos barrios os mesmos vecinos e vecinas que viven assim armar seu próprio método e planificação de trabalho é como que depois isto vai perdurar no tempo e isso vai a o segundo que quero plantear o trabalho comunitário de fortalecimento estas acciones é super importante com o tema do coronavirus directamente porque nos ajuda a conhecernos e a poder fazer próprio os cuidados que temos que ter e também dar conta que é o que nos falta porque a veces como dize ao princípio quando falava termina naturalizando a condição por a qual nasce e a qual termina vivendo em um barrio e quando chega a conscientizar que pode luchar por os direitos a que é o natural que tem que viver e depois a organização que temos que fortalecer porque a mim me salvo o tema de poder organizar a través de outros companheiros e companheiras porque de isto não se sale solo sempre a salida é colectiva sempre a organização é a que perdura no tempo e trasciende quando começamos a conhecer isto e começamos a compartil o que nos pasa en nosso caso tiene que ser en lugares amplios abrando los gritos porque a veces no tenemos la posibilidad de hacer chat no sabemos cómo funciona el zoom no nos sale el teléfono tenemos la posibilidad de tener toda la tecnología para que esto suceda pero si no tenemos que seguir con barrijo con máscara con lo respetando las distancias pero si no dejando pasar estas oportunidades de poder explicitar lo que nos pasa de poder visibilizar y de poder mostrar a todos los organismos sean del estado nacional sean de las comunidades que acompañan a los barrios y que a veces no se entiende que se vive de distinta manera y las instituciones y otras instituciones medias que trabajan en los barrios creo que es la posibilidad no solamente de este virus tan horrendo que nos toca atravesar como humanidad sino que tener la oportunidad de fortalecernos de esto creo que se vuelve a salir desde no solamente la organización de mirarnos a los ojos de poder pensar en esto y de tener la fe puesta en que esto es algo que tenemos que salir fortalecidos y obviamente organizados para poder dar lo que sería con esto hemos llegado de hecho hemos empujado un poquito nuestro tiempo les agradezco a los casi 400 participantes que nos han acompañado en esta sesión de hoy y por mi parte darles unas gracias enormes a todos nuestros participantes Alejandro Aravena Rajul Merotra Jorge Muñoz Jaime Pumarejo Sebastião Bruno y Fernanda Niño y decirles que bueno que esta serie de esta serie de webinars se va a estar realizando de forma regular con temáticas diferentes se realizará una cada dos semanas aproximadamente la próxima que esperamos sea o el 29 de abril o alrededor de esa fecha se lo estaremos comunicando estará reenfocado en cómo reabrimos la ciudad cómo pasamos del confinamiento a una reapertura ya sea laboral sea de transporte y les invitamos a que se unan todos también les invitamos a rellenar la encuesta sobre este webinar y también que nos dejen sus datos para que podamos informarles de próximos webinars de nuevo un aplauso enorme a nuestros panelistas y un agradecimiento profundo por haber compartido con nosotros su visión todo el trabajo extraordinario que están haciendo y cómo podemos seguir avanzando juntos gracias gracias a ustedes chao y y y Gracias por ver el video.